Vamos a concluir con una última canción. Para eso necesito que por favor me ayuden. Solo van a escuchar la frase y van a saber el tema del que habla. Por favor todos juntos digamos. No más violencia. ¿Listos? Una, dos y tres. No más violencia. Pero más fuerte, como que hubiéramos cientos de personas acá. Fuerte, con el alma. Una, dos, tres. No más violencia, lo digo por experiencia. Muy bien. Vamos nuevamente. Una, dos y tres. No más violencia, lo digo por experiencia. Y lo que sí es más fácil. Guatemala nunca más. ¿Se les quedó? Vamos fuerte y con las palmas. Con las palmas. Y decimos. No más violencia, lo digo por experiencia. Y lo bonito. Guatemala nunca más. Nuevamente. Y dice. No más violencia, lo digo por experiencia. Y fuerte esa frase. Guatemala nunca más. Se nos está nublando, otra vida más que se pierde. Aunque podamos ver, no queremos, el corazón duro ponemos. Con cada mirada dura, con indiferencia y discriminación. Y se lanza una fuerte descarga de odio al corazón. Y el coro dice. Y el coro dice. ¿Cómo dice? No más violencia, lo digo por experiencia. Fuerte. Guatemala nunca más. Nuevamente. No más violencia, lo digo por experiencia. Guatemala nunca más. Somos los constructores de nuestra propia destrucción Ya no estemos en silencio, salgamos y actuemos por amor Busquemos otras alianzas, hay muchas más alternativas Para poder mantener esperanzas vivas Y el coro por última vez dice No más violencia, lo digo por experiencia Guatemala nunca más No más violencia, lo digo por experiencia Guatemala nunca más Vamos solo con las palmas, con las palmas fuertes No más violencia, lo digo por experiencia Fuerte Guatemala nunca más Y por última vez No más violencia, lo digo por experiencia Guatemala nunca más Guatemala nunca más Guatemala nunca más Un aplauso compañero por favor De su servidor Guatemala nunca más Adelante Guatemala y echarle ganas Muchas gracias Él es el día alemán Quien ha estado presente hoy En este día Para retomar para retomar Gracias.